Bienvenidas y bienvenidos a su espacio chismolero y argüendero de todos los viernes, esto es Botines Rosas y aquí tengo mis chismosos favoritos que vienen cargaditos señores, cargaditos de argüendes porque anduvieron de viajero. Daniel, Esteban, ¿cómo están? Muy bien, güera Rosas. Por lo que puedo ver, ese señor viene más cargado porque estamos ocupando, no lo saben ustedes, dos cámaras para que alcance a salir porque en una sola cámara. Solo se ve una bola amarilla amorfa, pero estamos ocupando dos cámaras para que alcance a salir de la más alta resolución, este es el episodio más caro de Botines por tener que usar dos cámaras. Cuando nos pasen la factura, Daniel, así que síganse suscribiendo porque nos sale bien caro la cámara de Esteban, por favor, síganse suscribiendo, compartan este video, déjanos sus comentarios, sus chismos. Ahora que ya no tienen trisecta, vénganse a ver pendejadas acá. Ay, ¿y por qué cerraron el trisecta? Pues por indicaciones del jefe. No, dijo Lichnovsky que no, 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 nadie les ordenó, nadie les dijo. Pues no puedes decir. Pero el momento no era el adecuado y tenían que ser sensibles al momento. O sea, los bajaron a huevo. Sí, sí, la neta les dijeron, ya, cierra ahorita tu mamada. Ya que sean campeones ya. Bueno, sí, me bajas esa chingadera en este momento. Sí, señor. Tal cual. Váyanse a Botines Rojos. Váyanse a Botines Rojos y a Rosas. Y a Rosas. Y a Botines Azulcremas con mi invitada de honor. Ay, qué puta hueva. Con mi invitada de honor, una chiva. Yo me voy a parar en este momento de esta mesa y ahí se quedan con sus pinches azulcremas. No me interesa. Hermanitos de leche águila. Ay, guácala, qué asco. Oye, eso está buenísimo. Espérenlo pronto. Hermanitos de leche águila. Hermanos de leche águila. Ese espacio donde no voy a participar, público querido. Pero ustedes vayan y véanlos. Es que de hecho no estás ni invitada, huevo. No, gracias a Dios. Ni invitada. Gracias a Dios. No tendrías lugar. Para el episodio 100 te invitamos. Te invitamos. Bueno. Para el episodio 100 de ese podcast. Este. Este. No, no, creo que no voy a aceptar la invitación. No va a venir. Y lo vamos a decir en ese episodio. Pinche güera no quiso venir y la invitamos y bla, bla, bla. Pero yo desde ahorita estoy diciendo que no voy a ir. Así que el que avisa no es traidor. Güera, ¿qué apuesta vas a pagar? Porque perdieron tus chivas. Yo no aposté nada. Con esa seguridad. A mí sí me deben apuestas. Por eso perdieron. Sí me deben apuestas. Yo nomás digo. ¿Te deben apuestas? Uy, como cuatro apuestas me deben. Entonces, para que los deudores que estén viendo esto paguen. Pues yo no sé la gente. Ustedes también. Paguen, paguen, por favor. ¿Por qué andan apostando a lo pendejo? Pero bueno. ¿Por cómo le apuestan a las chivas? Exacto. Pues que. ¿Qué pasa por su mente para apostarle a las chivas? Era, 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 bueno. Era, era, era. Vamos a lo que sigue. Vamos a lo que sigue. Este. ¿Van a hablar de chismes o no? Yo quiero decir. Yo quiero decir un chisme que no le va a gustar a Daniel. No te va a gustar. O bueno. Ya casi sé por dónde vas. Pero antes de que llegues a lo que no va a gustar. ¿Qué quieres decir? Yo nada más quiero volver a meter el dedo en la llaga de lo que no le va a gustar a ese señor. Ok. Y de cómo no le contestó a Marían el mensaje. Desde el miércoles lo traemos en chinga a este señor, Marían. Marían. Yo dije que no lo iba a dejar en paz desde que estamos en Ciudad de México. Le dije, uy, espérate al mar, es que grabemos, porque. Marían es fan que va a perdonar. No lo perdones. No se merece tu perdón, este culero. O sea, él sabía que, que, que le habías dejado ahí tu mensaje con todo el amor y te ignoró. Gacho. No, eres un nojete. Ahora. Qué manchado. No voy a defender lo indefendible, Marían. Pero, Marían, tú también. Aquí salen, como diez veces por episodio, nuestros instas. Entonces, escríbenos un DM o escríbele un DM. Sí, claro. Y a lo mejor ese sí lo hubiera visto. Yo no me atrevo a hacer esa referencia porque quién sabe si hubiera checado su Instagram. Es lo que te voy a decir. Espero y sí que su Instagram salga a decir. Sí le escribí al pendejo y tampoco por ahí me contestó. Oye, está en tu contrato que tienes que revisar tu perfil de botines dos veces al día. Exacto. Te estás haciendo guaje. No tengo ningún mensaje. Y solicitudes. Y solicitudes de mensajes. ¿Es público? No, le hace. Dos modos. Quien nunca te haya mandado mensaje es por solicitud. No, ni solicitud. Ay, sí. Sí. Ah, no, pero no es Mariana. Ah. Es otro. Déjame verlo. Es otro. Te tienes que ocultar. Es otro asunto. Míralo, míralo este señor, ¿eh? Yo nada más quiero decirte, Mariana, que no corresponde a tu amor este señor. Ah, ¿sabes qué? No debería ya Mariana ser su fan porque tampoco le ha depositado lo del episodio pasado. Tampoco le ha depositado, no se toma foto con ella. Así es. O sea. ¿Y sabes por qué no te pago, Miren? Porque se chingó toda la lana por ir a ver a la barulina. Exacto. Esa es la verdad. Es correcto. Mi pecho no es bodega. Porque estuvimos en los dos partidos. Y como aquí es de chisme. Sí, claro, claro. El chisme es no tener dinero. El fin de semana nos lo aventamos en el Estadio Azteca. Sí, señor, ahí vivieron. Muy fifas de nuestra parte. Yo les estaba diciendo a Fabricio y a este cuando estábamos ya en el AIFA. Ajá. Queriendo caminar hacia el camión que nos llevó a CDMX. Les digo, esto es bien fifas de nuestra parte. Que fuimos. Totalmente. A tomar un avión para hacer un viaje para ir a ver fútbol. Nada más para ir a ver fútbol. Muy fifa. Es muy fifas de nuestra parte. Y de muy privilegiado, señores. También, la verdad. Porque decían, chique, su madre va a agarrar un avión. Nos vamos ahorita. Oiga, la única que aquí es muy, este, este, chambeadora soy yo. Porque yo sí me quedo a trabajar. Y este par, ya nos vamos. Ya nos va. Lo dejamos todo y nos vamos a ver a la. Pero desde la. Desde tu privilegio. No, no, no. Al contrario. Desde la austeridad. Porque viajamos. No voy a decir el nombre de la aerolínea porque no nos paga nada. Y al contrario, qué mal me trató esa aerolínea. No. Este. Oye, ¿ahora no lo cambiaron a Business? Pero, no. Pero es patrocinador oficial de este equipo. Uh. No voy a decir que aerolínea. Ajá. Ya con eso dije. Es patrocinador oficial de este equipo. Que me trató muy mal. Sí. Y además, qué culero se siente sus pinches aviones. Ay, no. Qué culero se siente. Este. Pero, por eso digo. No es de nuestro privilegio, sino es de la austeridad. No, no, no. La austeridad republicana. Ay, ya. ¿Por qué? Porque viajamos en aerolínea barata y aterrizamos en el AIFA. ¿Eh? De jodidos. Entonces, vuelos muy baratos. Vuelos muy baratos, la verdad. Por eso fuimos. Ay. Que eran vuelos muy baratos. Y sí, no manches. O sea, a esas horas a las que viajaron, te pasaron de lanza. Tuvimos que el regreso, ponerlo a las cuatro de la mañana para que nos saliera muy barato. Sí, y quieres viajar barato, pues tienes obviamente que acostumbrarte a unos horarios inhumanos. Sí, la verdad es que sí. Sí, este, pero story time de cómo cuando quiero abordar el avión, se me olvidó mi cartera. No mames, ¿no? A media hora del despegue. Me doy cuenta que no traigo mi cartera y por ende no traigo identificación. ¿Y cómo subiste Fabricio? No puedo ni subir a Fabricio ni subirme yo. Y se tuvo que hacer todo un show, este, pero... Tuvo que hablarle a la hermana de su ex. Para que le llevara la cartera. A la tía de Fabricio. Fabricio le pidió un favor a su tía. Es la hermana de tu ex. O sea... Este... Hiciste contacto así. Así fue. Pero neta, 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 sí fue, este, quien salvó la Navidad. Este, Brenda, si estás viendo esto, que lo dudo mucho. Gracias. Hugo, sí lo veo. Saludos y gracias a Brenda. Gracias, porque Brenda salvó la Navidad. Porque un minuto más se tardan con mi cartera y no abordamos, ¿eh? Un minuto más. Y no hubiéramos abordado. Sí, don pendejo se le olvidó la cartera. De hecho, la de la aerolínea esta barata que nos fuimos dijo, Uy, ya no. Ya no van a imprimir los boletos. Ese vuelo ya se cerró. Ya se cerró. Le digo, no, ¿por qué si dice que era hasta las 9.45 abordar? Le voy a intentar a ver si me imprime sus pasos, pero lo dudo. Porque todavía la vieja está diciéndome, no, la curva del menor tiene que ser impresa. Y yo, no mames, ¿para qué le quieres impresa? En un mundo digital, señores. En el apartado 11 del contrato. Revise términos y condiciones ahí dice yo, chinga tu madre. Si me estás viendo tú, pichi, vieja, ardida, fea, de Viva Aerobus, chinga tu madre. Porque qué mal nos trato. Yo sí, ya me quejé cuando te llega el correo de cómo estuvo el servicio. Ya me quejé de la vieja esa en Viva Aerobus. No viajen en Viva Aerobus. A menos que nos paguen. Ya si nos pagan. Si nos quieres patrocinar, entonces sí. Que nos den millas para seguir viendo estadios. Para ir a FIFA. Ser muy FIFA. Ir a los partidos. Que nos paguen con millas. Si no, no. Chica tu madre, Viva Aerobus por lo pronto. Pero bueno, ya vamos a otros chismes más futboleros. Porque prometimos fútbol de estufa. Ahora sí, dime lo que no me va a gustar. Yo te voy a contestar a eso. Este, se surge el rumor fuerte, fuerte, rumor fuerte, de que la favorita de mi amigo Daniel, que ya no vamos a ser amigos. Ah, sí, sí está. Ya no vamos a ser amigos. Digo, en rojos. En rojos la cortamos. Este, Yasmín Cazares a Tigres. Yasmín Cazares a Tigres. Lo que me parecería, o sea, digo, qué tristeza que se vaya Juárez, porque Juárez la necesita mucho. Y lo platicábamos el miércoles con este efecto domino que su salida provocó. Este, pero pues sería, o sea, un buen movimiento financieramente creo, pero también creo que no le conviene porque va a ser banca. Es que ese es mi punto, diría. Si, una, si se concreta, ¿a qué? ¿A qué iría? A hacer la banca. Ya pasó con Alexia Villanueva, que no funcionó. Ya pasó con Montoya, que con Alexia Villanueva no funcionó. No, simplemente. Ajá. Este, con todos estos que Tigres compra para tener tres, cuatro equipos de fondo, y que al final, pues no entra, no las mete, no funciona. Entonces, y Yasmín Cazares puede jugar todos los minutos en Juárez, y Yasmín Cazares necesita de Juárez como Juárez necesita de Yasmín Cazares. Y aparte también compra Tigres estas jugadoras para tener a Zadabanca como si tuviéramos otros partidos o otros torneos alternos en los que pudieran jugar como si pasan a Baronil, aunque ya se viene. Siendo justos con Amazonas, Amazonas ya va a afrontar Conca Champions y va a afrontar la Summer Cup, ¿no? Exactamente. O sea, sí tiene un calendario. Ahí es donde necesita reforzarse. Ahí es donde necesita reforzarse Amazonas y América y Pachuca. Sí, de todas maneras se me hacen luego estas compras como mucho capricho de milagro, ¿no? No, no de milagros, de la directiva, son estas para demostrarte, decir, yo tengo, yo puedo, tráeme a quien yo quiera. Sobre todo porque eso es lo que yo me aferraba en Rojos, este, el miércoles, al decir, Yasmín acaba de ser renovada, tiene contrato con Juárez hasta el 26, entonces si Tigres se la quiere llevar, pues tiene que pagar un baro para llevarse a Yasmín Cázares. Pero que Tigres lo paga cagado de la risa, esa es la realidad. Sí, pero a lo mejor, o sea, no es tan conveniente para, futbolísticamente hablando, para Yasmín irse, porque sería banca. Sí. Bueno, pero con tanto torneo, ¿no? Es que con tanto torneo sí va a tener mucha actividad. Yo sí creo que va a pelear un puesto porque es Yasmín Cázares. No, totalmente, o sea, totalmente. Porque te la estás llevando para eso y por el perfil de jugadora que es, para mí, para mí. Al contrario, jugadoras como Dios Montoya que dicen, bueno, yo ya no veo cabida aquí. Bueno, ya con la actividad que va a tener Tigres, por supuesto que va a tener actividad importante. Bueno, esperamos, porque luego también es un capricho de Mila no meterla, y lo hablábamos en Botines la semana pasada o antepasada, que hasta la gente se la pide y la señora no quiere meterla. Pero en estos equipos vas a tener también exhibición. Internacional, totalmente de acuerdo. Dicen por ahí que lo que, ¿se acuerdan que el señor del Atlas que se sienta en esta silla? Ya tiene como tres episodios que no viene. Ya les daba, no, si vino el pasado. Ya queda lo de abajo. El pasado no. Ah, no, vino uno de Colombia. Este, pues ya resignanle el contrato. Y raro porque los colombianos son altos. Resínanle el contrato. No te voy a defender porque ya no somos amigos. Ah, bueno. Ah, entonces ahorita tengo que le grite a Carlos Carabón. Con la risa, con la risa. Para que terminemos de cortarla bien. Este. No, pues gritar es grosería. Ah, no, sí, como aficionado puedo gritar lo que a veces me hincha. Pero aquí no puedes decir las groserías que le dicen. Por eso dije, como aficionado yo puedo gritar lo que quiero porque pago un boleto para eso. Ah, sí. Pero aquí no estás en el estadio. Es correcto, por eso dije aquí no. Y aquí está en juego tu amistad conmigo. Aquí no lo voy a replicar. ¿A quién le gusta que le ofendan a su novia? A nadie. Ese no es el punto. El punto es, este, lo que lo anticipaba el señor del Atlas, que Jana incluso ya tendría un preacuerdo con Juárez y todo, se habla de que por ahí está como moneda de cambio y que pues por ahí esto, lo otro, aquello, y entraría en esas negociaciones entre Juárez y Tigres. No es todavía un hecho, pero está muy avanzado lo de Jana Juárez. Muy avanzado. Entonces, ¿crees que es al cambio? Es probable. Yo lo vería viable. Yo diría, a ver, Tigres, yo siendo Juárez, a ver, Tigres, ok, échame a Jana. Pero ¿y cuánto dinero más? Porque sí, ¿eh? No, de acuerdo, ¿eh? Sí. O sea, sí, sí, las vamos a poner como moneda de cambio. Yasmín Cáceres es mucho más cara que Jana Gutiérrez y no estoy demeritando a Jana Gutiérrez porque este torneo, este en particular. Qué bueno fue para Jana. Torneazo de Jana Gutiérrez, torneazo. Pero lo que te rinde una jugadora en la cancha versus otra, Yasmín Cáceres en esta... Lo que pasa es que Yasmín ha brillado mucho. Muchísimo. Mucho. O sea, se echa Juárez al hombro y lo saca adelante. Pero bueno. Bueno, y luego lo otro que tenemos es acá del señor que andan muy reventadores del mercado. Ya ves que habíamos hablado la semana pasada de Sandra Paños, que se venía a la América. Pues ahora fuentes, o sea, yo lo vi en varios medios de comunicación de España diciendo que Kenti Robles también hace el viaje a Cuau. Aunque muchos aficionados de la América femenil no la quieren, no les gusta, no les agrada. Porque dicen que no tiene el nivel para defender los colores de América y ha bajado muchísimo su nivel en Real Madrid. Incluso ya seleccionada no lo es. Pero también estás de acuerdo que en Cuapa viene una reestructura importante. No sería un mal elemento. Espero que Cuapa entienda lo que tiene que hacer y reforzar al equipo. ¿Qué más queda? Pues ya habíamos hablado de varias salidas, ¿no? Claudia Carrión va a ser muy inteligente y va a reforzar lo que haga falta en este equipo. No me cabe la menor duda. ¿Quién quedamos que iba a ser? Que se iba a ir nada más. Es que suena que se va a Ankeana, suena que se va también. Niki. Niki. Niki, este, pero pues son rumores todavía. Pues suena Kenti y a mí me llamó mucho la atención que se escucha en España. Sí, sí, sí. Porque yo aquí no había visto nada. Al revés, en España suena que se viene para acá, para México. Pero bueno. La ventaja es que si se va Kenti del Madrid, se va con las puertas abiertas, se va por la puerta grande, se va muy bien Kenti. Kenti, al ser capitana del Madrid, es de las cercanas a Florentino Pérez. Vemos cuando son estos eventos del Madrid, donde juntas a los equipos y todo, Florentino es quien se acerca con Kenti. Kenti, Kenti está más allá del bien y del mal. Kenti, es más, ese sería mejor fichaje que el de Sandra Paños, ¿eh? O sea, no tengo dudas de ello. Sí, híjole, sí. Por lo que representa Kenti Robles. A mí sí se me hace una excelente adquisición. Digo, no sé por qué. Bueno, yo te digo nada más en redes, si no la quieren tanto, pues veremos a ver si llega, ¿no? Güey, le van a la América. Ya ha sonado mucho. Le van a la América. No acabaron ni la primaria. O sea, no mames. Es camisa traes, hermano. No, no, por eso. Yo reconozco cada que me pongo la de la América, de decir. Que no acabaste la primaria. No, 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 sí. Soy licenciado. Este. No, pero también es de ciegos, güey, no darte cuenta que es el grueso de esta ficción. Ya me recordaste a una referencia a Pretty Woman donde le pregunta Julia Roberts a Richard Guy que, ¿tú qué estudiaste? Y le dice, Richard Guy, yo lo terminé todo. Ah. Este. Él también. Ahí, ahí te va. Hoy no puedo, hoy no puedo ser más águila. Mira, ve, güera. Ve este pedo. Ay, qué hueva. Hoy no puedo ser más águila. Sí, público. ¿Saben por qué me apestan las patas? Al otro lado, peñazo. No, así se ve aquí en mi cámara y en tu cámara. ¿Por qué me apestan las patas? Ay, ya ponte las zapatas. ¿Por qué? Pero, pero ahí te va. Olvídate que me apestan las patas. Por los calcetines de la América. Veinticinco pesos en la esplanada del Esteca. Ay, claro. Dos por veinticinco. Pero. Sí, porque son dos calcetines. No te pueden vender de uno. No te pueden vender de uno. Dos pares. No, no, no. No. No terminaste la primaria. Tú tampoco. Fueron dos. ¿Ves? 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 Pero. Yo también como Richard Guy lo terminé todo. Ojo. El, el, mi punto es, el que quiero establecer. Ya no lo pude abrir. Ya vi. Mi punto, el que quiero establecer es, sí, de lo que demuestra este equipo en la cancha. Es más. Y este señor hasta me aventó ahí el tuit cuando yo publiqué desde la incorporación de Alison González y todo, cuando inició mi romance con el América femenil, pero, güey, vienes de la Azteca, no me puedes desmentir de la afición que, que es el grueso de la América. O sea, sí, sí es este perfil, si quieres, este, estereotipado hacia la América. O sea, tú ves al perro rabioso, eso es el aficionado de la América promedio. Sí lo es, sí, este, yo, yo nada más estoy enamoradísimo del equipo femenil, eso, y de Julián Quiñones. Ay, ya hueva. ¿Podemos ir a la siguiente nota? Porfa, porque ya hay que irnos. Ya hay que irnos. Y, por último, tenemos una, una, un cambio que se viene por ahí. El Atlético San Luis busca a una jugadora venezolana que se llama Enger Higuera, que es el representativo nacional más importante en su país, en Venezuela, y que juega en la liga de fútbol turco. Yo, la verdad, no la ubicaba hasta que vi esta nota. Se me hizo interesante porque San Luis traerse a una jugadora de otra liga internacional. ¿Tiene para pagarle? Pues es que algo tiene que hacer San Luis, porque quedamos que es el más muerto. No, el Cruz Azul es el más muerto. Fue San Luis, el último lugar, ¿no? Fue San Luis, el último lugar. Fue San Luis. Entonces, algo tiene que hacer. Ah, bueno, pues sí, algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer, tiene que buscar qué hace. Este, a diferencia de lo que hace rato platicábamos de decir, a billetazos construyes un equipo y me vale madre y bla, 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 pues San Luis con lo poquito, con la medida de lo justo, decir, pues ya no quiero nada más hacer el ridículo, de que no le puedo ganar a Santos, no le puedo ganar al Atlas. Seis puntos hizo San Luis. Imagínate. No manches. También, Cruz Azul hizo ocho. No, ves, o sea, tampoco es que haya sido muy superior, pero estábamos diciendo quién es el más muerto, ¿no? El más muerto San Luis. Este, y entonces, pues, pues, a mí me parece bien. Todo lo que sea para reforzar a San Luis, pero yo no creo que en San Luis estén las jugadoras porque, lo decía el señor del Atlas, este, individualmente San Luis tiene muy buenas jugadoras. Pues ahí está Celicarce. Y está Silvana González, está Nicole Buenfil, o sea, tiene perfiles muy buenos. Que quisieran otros equipos, que quisieran otros, yo, yo insisto, me parece buenísimo si se logra lo de Sandra Paños a la América, pero para mí, yo lo dije desde a media temporada, llévate a Nicole Buenfil. O sea, Buenfil. Qué buena es, ¿eh? O sea, Buenfil te rendiría lo que ocupas que te reina en América. Estoy de acuerdo. Yo creo que es Tepic Menes, pero. A mí no me parece, a mí no me parece que Tepic Menes tenga la calidad para jugar en el América. No. No. Para jugar en el América, ¿no? No. Por eso no juega ni en Pachuca. Sí, oye, pues, ¿cómo? Ah, pero ¿cómo no vea? Bueno, pues, es que el amor es el amor, compita, y pues. Ah, pero ¿cómo no vea? No está en los partidos ahí con el novio. Bueno, pues, está muy enamorada. Ay, no seas envidioso, cabrón. Sí, sí me envidia. ¿Pero qué te da envidia? ¿El muégano o la persona? No, Don Chofis López. Ya, ustedes quedaron que iban a ser sus fans. De la Chofis. Somos. Sí, soy fan de. Somos, cabrón. No juega tampoco, el cabrón está lesionado. Está lesionado, no, sí es cierto, no juega ni en el Pachuca. Pero bueno, pues muy bien, bien por el San Luis, ojalá se logre su transferencia para que compitan un poquito más en el próximo torneo, porque pues, oye, seis puntos, no manches, no es nada. ¿No? Nada. Y ya para irnos nada, sí quería decir algo de la nota internacional. Trae la nota internacional. Porque me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Se jugó la final, este, de la FA Cup femenil, que se juega desde el 2018, allá en Inglaterra. El Manju fue campeón, este, de esta edición, ante un Wembley con 76 mil personas en Wembley. O sea, imagínate, las Red Devils se coronaron ante 76 mil personas, goleando 4-0. Es decir, es el nuevo récord de la femenil, ¿no? Porque era 60... Alto Tenham. 3 mil. 4-0 Alto Tenham. No, creo que no es el nuevo récord de un partido femenil, pero 76 mil es un chingo de personas. ¿Cuándo iremos a ver un estadio? Que ya lo quisiera la Liga MX femenil, esas 76 mil personas. La mitad, la mitad, güey. Por mitad estaríamos de lujo. Exacto. Porque en los Juegos de Vuelta, la verdad, las entradas fueron buenas para esta Liga, pero bastante pobres. Oye, ¿y la Champions quién ganó? No, todavía no se juega. ¿Tavía no se juega? Es hasta el 26. Ah, hasta el veintitanto, sí, cierto. Eh, América Chivas fueron 4 mil 800 personas en el de Vuelta. Estoy hablando de Juegos de Vuelta. Ajá. 4 mil 800, Pachuca, León, 3 mil 150, Tigres Juárez, 5 mil 248. Oh, le fue bien a Tigres Juárez. Y Rayadas... ¿En el Bacán? Sí. Ok. Y Rayadas Pumas, 4 mil 301. No son malas entradas. No son buenos aforas para nuestra Liga. Pero nada que ver con esas 76 mil personas. Ya las quisiéramos la mitad. Sí, qué lujo se vio ver a las Red Devils festejar este... Claro. ...su primer FA Cup, este... Y goleando al Tottenham en Wembley. O sea, imagínate el escenario tan mágico de decir, gano en Wembley una FA Cup, la primera de este club, y con tantas personas. Ya quisiéramos eso. Pero bueno. Vámonos. Muy bien. Pues vámonos hasta aquí los chismes. Nos vemos la próxima semana con más Fútbol de Estufa y más chismes que nos encontremos. Pero mientras, déjenos aquí sus comentarios, su hate y todo el rollo. Síganse suscribiendo porque sale bien caro estos cabrones que se vayan a los pinches. Sí, sale caro. Salimos caros. Muy bien. Gracias, público. ¿Qué nos dijo tu ex? Hasta aquí llegamos. Adiós.